Hola amigos de Estrellas Nobbs, en este video vamos a ver como los personajes de Spider-Man han cambiado luego de 21 años, sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco en el 2002 y como lucen ahora, en 2023. No olvides darle like y suscribirte al canal, y de esa forma seguir viendo más videos como este. Así lucen en la actualidad los personajes de Spider-Man. Número 15. William Dafoe. William Dafoe, conocido como Norman Osborn, es un actor que comenzó en teatro. Norman es el padre de Harry, el mejor amigo de Peter. Posteriormente se convertiría en el Duende Verde, enemigo de Spider-Man. Hoy día tiene 68 años de edad y así es como lucen. Número 14. James Franco. James Franco interpretó a Harry Osborn, es un actor y director de cine. Harry es el mejor amigo de Parker, su padre Norman parece sentir más aprecio por Parker que por su propio hijo. Actualmente tiene 45 años de edad y así es como lucen. Número 13. Elizabeth Banks. Elizabeth Banks es Betty Brown, una actriz, directora y productora. En la película es la secretaria del director del periódico y siente una gran atracción por Peter Parker. Aunque este es amable con ella, no está interesado. Actualmente tiene 49 años de edad y así es como lucen. Número 12. Joe Manganiello. John Manganiello interpreta a Flash, es un actor de descendencia italiana. En la película es el matón del instituto que hace la vida imposible a Parker, hasta que este le da una buena lección. Hoy día tiene 46 años de edad y así es como lucen. Número 11. J.K. Simmons. J.K. Simmons interpreta a Jameson, es un conocido actor americano. En la película es el director del periódico para el que trabaja Peter Parker. Intenta ensuciar la imagen de Spider-Man con sus noticias. Actualmente tiene 68 años de edad y así es como luce en sus últimas apariciones. Número 10. Rosemary Harris. Rosemary Harris es May Parker, una actriz inglesa que se forjó en teatro. May es la tía de Peter y mujer de Ben, sin duda una figura maternal para él, con su amor y buenos consejos. En la actualidad tiene nada más y nada menos que 96 años y así es como luce en sus últimas apariciones. Número 9. Cliff Robertson. Cliff Robertson en la película es Ben Parker, fue un actor ganador de un Oscar. Ben Parker es el tío de Peter, autor de la famosa frase, Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Perdió la vida cuando fue asaltado. Lamentablemente nos dejó en 2011 a los 62 años de edad y así es como lucía. Número 8. Bill Nunn. Bill Nunn interpreta a Robbie, un actor nacido en Pensilvania. Robbie es un editor del periódico. Aunque es en la mano derecha del director, critica su campaña contra Spider-Man, ya que está a favor de él. Lamentablemente nos dejó en 2016 a los 88 años de edad. Y así es como lucía. Número 7. Randy Savage. Randy Savage interpreta a Bonsau McGraw. Randy es conocido como Macho Man en su nombre como luchador profesional de la WWF. Apareció en la película precisamente como luchador cuando Peter decidió pelear con el primer traje de Spider-Man y ganar algo de dinero. Lamentablemente nos dejó en 2011 a los 58 años de edad. Y así es como lucía. Número 6. Lucy Lawless. Lucy Lawless interpreta a una chica punk. Es una actriz conocida por interpretar a Senna. En Spider-Man es una chica punk apasionada del rock. En la actualidad tiene 55 años y así es como lucía. Número 5. Tobey Maguire. Tobey Maguire interpreta a Peter Parker. Es actor. Comenzó su carrera en TV con papeles menores. Peter se convierte en Spider-Man al ser mordido por una araña en un laboratorio tras una visita con el instituto. Actualmente tiene 48 años de edad y así es como luce en la actualidad. Número 4. Kristen Mary Holly. Kristen Mary Holly interpreta a una vecina del edificio en llamas. Es actriz pero es más conocida como cantante. En la película es una vecina preocupada por el edificio en llamas. Hoy día tiene 44 años de edad y así es como luce. Número 3. Ted Rimey. Ted Rimey interpreta a Hoffman. Ted es actor y curiosamente es el hermano del director de esta película. En la película es otro de los editores del periódico. Lamentablemente su jefe no cuenta mucho con él. Actualmente tiene 57 años de edad y así es como luce en sus últimas apariciones. Número 2. Kristen Dunst. Kristen Dunst, conocida como Mary Jane, es una actriz, cantante y modelo de descendencia alemana. En la película es la bella Mary Jane. Peter se siente atraído por ella pero es la pareja de su mejor amigo. Mary Jane, tras ser salvada por Spider-Man, comienza a alejarse de Harry, ya que despierta su interés por Spider-Man. Curioso triángulo amoroso. Hoy día tiene 41 años de edad y así es como luce. Número 1. Phil Colbert. Phil Colbert en la película es un bombero, es un actor de reparto. En Spider-Man interpreta a un bombero que se encuentra en el lugar del edificio en llamas. En la actualidad tiene 57 años. Y así es como luce. Y a ti, ¿cuál ha sido el cambio que más te ha sorprendido? Déjanos saberlo. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte.